Desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada hemos puesto en marcha toda una programación para celebrar el día 8 de marzo, el Día de la Mujer. Y quiero invitaros a que participéis, como siempre lo habéis hecho, pero este año se cabe con más fuerzas y más ganas. Estamos en un momento en el que se están viendo amenazadas los derechos y las libertades que hemos conquistado con el trabajo y con el esfuerzo de todos y todas. Quiero invitaros también a que asistáis a la movilización del 8 de marzo, porque estoy convencido de que no vamos a permitir retroceder. Yo como alcalde de Fuenlabrada y también como feminista quiero garantizaros de que no solamente no vamos a retroceder, sino que juntos vamos a avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres.